Buenas. Voy a intentar de acortar estos videos, o sea, hacerlos un poco más rápido en cuanto a explicar, etc. Y perdón por no poder subir video el fin de semana pasado, tenía que estudiar, XD. Sinopsis. Al graduarse en la secundaria del cielo, todos los ángeles son enviados a la Tierra, donde además de seguir estudiando, deben guiar a los seres humanos por el buen camino para que lleguen a ser ángeles. Sin embargo, Gabriel White Enma, quien era el ángel con mejores calificaciones en su clase, se convierte en una adicta a los videojuegos, luego de unas semanas de estar en la Tierra, y se termina convirtiendo en una completa Aragán. La historia de este anime gira en torno a Gabriel, junto a ángeles y demonios que son sus amigas, mientras van a la preparatoria. Personajes. Gabriel White Enma, interpretada por Miyu Tomita, como ya dije, un ángel que al graduarse de la secundaria del cielo siendo la mejor en su clase, llega a la Tierra y se convierte en una completa Aragán. Es bastante perezosa, desmotivada, y con una actitud bastante mandona. Vignette Abril Tsukinose. Ves. Gel. Interpretada por Saori Anishi. Es completamente la contraparte de Gabriel. Aún así siendo un demonio, es muy responsable. Sacanichia Magdowell Kurumizawa. Interpretada por Naomi Ozora. Es una demonio, que muy a menudo piensa en cómo hacer caos, o travesuras, que terminan en fracaso XD. Ella sueña con algún día ser la reina de los demonios. Rafael Ainsworth Shiraha. Interpretada por Kana Anazawa. Es la segunda ángel con mejores calificaciones de la clase, que se convirtió en un acosador sádico que muy a menuda, le gusta burlarse de Satania. Taprisu Garveyichisaki. Interpretada por Inori Minase. Es un ángel que admiraba a Gabriel en la escuela, y cree que Satania es la culpable de por la cual Gabriel se volvió una haragana. Machiko. Segunda. Ves. Gel. Interpretada por Mai Futsigami. Es la delegada de la clase de Gabriel. Todos se refieren a ella como delegada. Opening y Ending. Su opening llamado Gabriel Dropkick. Y su ending llamado Ayeru Heesai. Y su ending llamado Ayeru Heesai. Charafter Songs. Del álbum Gabriel Dropkick. La canción de las cuatro chicas es llamada Original Biblia, traducido Biblia Original, siendo así mi favorita XD. La canción de Vigna y Gabriel se llama Anten, David y Ángel, traducido sería Invertir Demonio y Ángel. Y la canción de Satania y Rafi llamada Gyakuten, David y Ángel, traducido Ángel y Demonio Inverso. Go Go Slay! Good morning love! Àsak era, oめでたい顔ですね. Bacaにしてた! Uh-u-u-u-u-u-u-u-u! Àsak era, j'all so-to a-so-biませんか? Ovas. Posee dos Ovas, el primero, donde se van a un spa o hotel, no lo sé muy bien, y el segundo, donde se vuelven amigas de una chica ciega y la ayudan. Mi opinión. En mi opinión, un buen anime de comedia y uno de mis favoritos, porque fue el último que me vi antes de empezar las clases este año, y fue bastante cómico a mi parecer. Yo siento, que la historia se quedó un poco vacía, ya que obviamente no pueden animar todos los volúmenes de su manga. Además, la mayor parte de escenas, los personajes hablan con ellos mismos en vez de hacer algo para la trama. Pero no voy a quejarme, ya que me gustó mucho, las actrices se adaptaron muy bien a los personajes en mi opinión. Le doy un 8 de 10. Sin nada más. Espero que les haya gustado, y recen para que suba otro el fin de semana que viene XD. Nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!